Muy buenas tardes o muy buenas noches, familia de la Viña. Voy a orar antes de empezar. Papá Dios, te damos las gracias por poder reunirnos, por poder compartir, Señor, como familia, juntos. Espíritu Santo, sigue paseándote en este lugar y quedándote, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Y sé Tú quien hable, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero retroceder. Eso como... ¡Ay, perfecto! Ya. Ahora, estos días, estas semanas, en realidad, hemos estado hablando de la generosidad aquí en esta casa. Partió la pastorcita, ¿cierto? Un domingo hablando del efecto dominó y nos habló de dar a Dios lo primero, ¿cierto? Y habló específicamente del diezmo y de las ofrendas. Después el rodo, o Rodolfo, se mandó este tremendo título. Desencadena los frutos de la integridad buscando primero el reino. Y lo más probable es que quienes lo escucharon, tal vez al igual que yo, quedamos súper impactados con su testimonio. Si no lo han escuchado, pueden ir a YouTube, a la página de la viña y a escuchar esa tremenda prédica que él nos compartió el miércoles pasado. Y el domingo pasado, nuestro pastor Carlos habló de la integridad, aprendiendo a ser generosos y nos habló de tres verdades, de tres verdades bíblicas. Dijo que todo le pertenece al Señor. Después dijo, dar el diezmo y ofrendas es una prueba del corazón. Y también nos dijo que hay más dicha en dar que en recibir. Ahí hay un versículo, ¿cierto? Hoy que me quedó chiquitito ahí. Malaquías, tres días. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Quizás es uno de los versículos que más hemos escuchado, ¿cierto? Pero también por algo Dios lo trae tanto a nosotros y a esta casa. Yo, más o menos, hace como 15 años, quizás 16, la verdad no estoy muy segura, empecé como a obedecer este mandato de Dios. Yo estaba en otra iglesia, llevaba muy poquito y una de las prédicas se trataba de esto. Y yo escuché y yo dije, chuta ya, yo tengo que obedecer, entonces voy a empezar a diezmar. Y eso hice y no he parado de hacerlo en todos estos años. Creo que no ha habido ningún mes en que no lo haya hecho. Así es que los animo a ustedes, a quienes no lo están haciendo, anímense a diezmar, a ofrendar, a dar de eso que Dios nos ha dado, a dar lo primero. Antes, claro, yo, cierto, lo daba como en billetes. No usaba mucho todas las transferencias o algo así, pero eran los primeros billetes que yo apartaba. Y ahora las transferencias, cuando me pagan, es lo primero que hago. No compro nada, no pago nada antes de no hacer esa transferencia. Y a veces dentro de mi estructura, cierto, hay cosas que quizás yo siento que debería ser primero, pero no. Es como eso primero. Cuando viajo a Chiloé, a la casa de mi mamá, y justo en ese tiempo de que pagan y todo, donde ella vive, hay súper mala señal. Entonces, a veces, o paro antes mientras voy manejando, o busco un lugar que tiene buena señal para poder hacer la transferencia, porque si no, de verdad no saco nada. Nada, 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 hasta no transferir el diezmo. Así es que, como ya hemos escuchado, cierto, muchos testimonios, Dios nos provee y Dios nos bendice cuando somos obedientes. Y el mensaje de hoy se llama Manos abiertas, lentes de Dios. Y por supuesto, tiene que ver con estas tres ya predicaciones que llevamos que más que nada tienen que ver como con la generosidad, cierto. Y yo le puse ahí como subtítulo generosidad, a propósito, mayúscula, no me equivoqué al escribirlo, dad, de dar, cierto, generosidad en la integridad. Dios es un dador, cierto, Él se entregó como una ofrenda en la cruz por toda la humanidad para el perdón de nuestros pecados, para que fuéramos salvos, cierto. Él no retuvo nada, no se guardó nada. Quizás no tenía muchas ganas de vivir, cierto, lo que estaba viviendo, pero se entregó totalmente. No fue egoísta, no fue mezquino en eso. La naturaleza de Dios es dar, su naturaleza es la generosidad, es amar, Él no quiere guardarse nada, Él solamente quiere dar, quiere entregar, y para esto, para que Él pueda entregar, porque Él anhela entregarnos, necesita personas receptivas, personas atentas, personas que estén súper conscientes de esta naturaleza de Dios. Que estemos dispuestos, cierto, a recibir eso abundante que Él quiere darnos, porque Él no nos da escasamente, Él no es apretado, no es mano de guagua, como nos hablaba el domingo, cierto, el pastor Carlos. Él nos da con generosidad, es como, no sé, es como esas cascadas, cierto, que nunca paran, así Él nos quiere dar y nos quiere bendecir. Y mire cómo Él nos quiere dar, nos quiere dar sus gloriosas riquezas, dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esto está en Filipenses 4.19 y yo ahí puse otras versiones más, una versión más que dice, mi Dios, a su vez, rico y poderoso, o sea, no es cualquier Dios, rico y poderoso, proveerá a todos, a todas, perdón, las necesidades que ustedes tengan por medio de Jesucristo. Y ya sabemos que todo es todo. No hay ningún área, no hay nada que a Él se le escape. Y, ¿qué es lo importante de esta naturaleza de Dios como dador? Es que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, no sólo probablemente en nuestro aspecto físico, sino que en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿cierto? Tenemos esa naturaleza generosa de Dios, sólo que a veces no logramos activarla, no logramos darnos cuenta de esta naturaleza. Ahí está el respaldo bíblico, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificado y multiplicados, llenad la tierra y sojuzcadla, y el versículo es más largo. Nos hace entonces a su imagen y semejanza y Él quiere que nosotros seamos administradores de eso que Él ha puesto la tierra, de eso que Él nos da. Pero a veces no recibimos. ¿Por qué será? A veces no recibimos, ¿cierto? Y yo pienso que tiene que ver con que a veces nosotros tenemos una visión borrosa, una visión distorsionada de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y de los demás. A pesar, ¿cierto? Muchas veces de saber que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que Él nos adoptó como sus hijos, ¿cierto? que Él es nuestro Padre, es nuestro Padre celestial y no es un Padre cualquiera, es un Padre que es Rey, es un Padre que es Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿cierto? que tiene un reino, un reino que no es tan pobreza, sino que un reino de gran riqueza. Y a pesar de eso, de nosotros quizás escucharlo, leerlo en la Biblia, algo pasa que nuestra visión sigue como un poco distorsionada, y no logramos vivir eso, que Él es dueño de todo, ¿cierto? que es generoso, que Él quiere darnos y nosotros ¿qué hacemos a veces? Frenamos, frenamos esa bendición que Dios nos quiere dar, no aceptamos eso, tenemos conceptos errados a veces como por ejemplo es que no lo merezco, es que soy tan pecador, es que soy tan malo y a veces quedamos atrapados quizás en pecados, en errores cometidos, no sé, ni siquiera ayer, sino que hace tres años atrás, diez años atrás, lo arrastramos y sentimos que no merecemos nada, siendo que si vamos a Dios, ¿cierto? y nos arrepentimos, Él nos perdona y no se acuerda, nosotros somos los que a veces nos seguimos acordando y martirizando por ciertas cosas, entonces pensamos no soy digno, tengo vergüenza, ¿cierto? tengo temor, tengo quizás este sentido de independencia, quizás mal usado, o tenemos esto del yo puedo o yo lo hago solo, no necesito de nada ni de nadie y cuando yo estaba escribiendo esto, me recordaba que cuando yo era chiquitita mi frase así favorita era yo solita, yo todo quería hacerlo solita, no quería que nadie me ayude, mi papá, mi mamá, nada, yo quería ir a comprar solita, yo quería hacer todo solita, yo solita, yo solita y cuando fui creciendo creo que por mucho tiempo también el yo solita estaba, ya no lo decía, ¿cierto? pero en mi inconsciente estaba, es el yo solita y cuando llegó la pandemia ese yo solita volvió con más fuerza porque estábamos, ¿cierto? con distancia social, cada uno en sus casas, súper alejado y me fui acostumbrando de nuevo al yo solita, a sintiéndome cómoda, así, a creer que no necesitaba quizás, quizás de nadie, no sé si a alguien más le pasó, pero a mí me pasó. Entonces volvió a resurgir esto, estos conceptos distorsionados, ¿cierto? bueno, estoy como en proceso de sanarme yo creo del yo solita y de querer como necesitar quizás compartir o a mucha gente, qué sé yo. Y a veces también uno cree, ¿cierto? que no es capaz de recibir o uno cree a veces que en esta visión distorsionada que Dios da lo que le sobra que Dios nos tiene lástima que Dios después nos va a cobrar eso que nos está dando y eso mismo muchas veces nosotros lo proyectamos y lo vemos en otra gente. Ah, este me quiere dar porque cree que yo soy pobre, este me quiere dar porque a lo mejor es algo que no le gusta, es como que tiene demasiado entonces ya un poquito total, pura caridad, ¿cierto? Y uno se empieza a llenar la mente como de esas cosas, de esas mentiras y así vamos cerrando puertas de bendición para nuestras vidas y las cerramos a veces a tal punto de ni siquiera querer aceptar y tomar estos como regalos espirituales que Dios nos quiere dar. Dios siempre quiere llenarnos, Él quiere siempre darnos más y llevarnos a más de Él y por todas estas cosas, por todas estas heridas quizás que tenemos malos conceptos, vamos como frenando el curso de la bendición. Y no podemos experimentar lo rico que se siente por ejemplo recibir un regalo, no podemos experimentar lo rico que se siente estar en compañía, no podemos experimentar lo bien que se siente que te ayuden, a lo mejor que de repente te den dinero, no podemos experimentar lo satisfactorio que es de repente que alguien te dé una palabra de aliento, una palabra de ánimo, porque estamos mejor solitos, porque no confiamos, porque desconfiamos, porque creemos que nos van a cobrar eso que nos están dando, porque nuestra visión está limitada, está borrosa y cerramos esas llaves de bendición, cerramos el corazón y también cerramos las manos. Yo les quiero contar que a propósito de esto, de la generosidad, ¿cierto? Gracias a Dios tuve y tengo unos padres muy generosos y digo tuve y tengo porque mi papá falleció hace ya casi tres años y solamente hoy en día nos queda nuestra mamá. Obviamente tenemos esa confianza y esa tranquilidad que mi papá está con Dios, que está tranquilo, que está feliz, ¿cierto? Y ambos son personas muy generosas desde siempre, con nosotros, con otras personas, con vecinos, con mis sobrinos, con quien fuera o con quien sea. Yo, por ejemplo, no tuve ni siquiera que pagar la universidad. Gracias a Dios a que me dio unos padres generosos, organizados, no pagué nada. Ellos me pagaron todo. El primer auto que yo tuve me lo regalaron ellos. Yo nunca me di cuenta a quien fueron usando para preguntarme qué color de auto te gustaría, ¿cierto? Y de repente llegó el auto fuera de mi casa y llegaron ellos detrás, en su camión, porque tenían un camión. Existe todavía ese camión. Y claro, yo no lo podía creer y era, pucha, gracias, pero igual, pucha, qué vergüenza, nada que ver, yo me lo tendría que comprar, yo ya estoy trabajando. claramente no me alcanzaba tampoco para comprármelo y ellos me lo regalaron. Y después con los años empezaron a preguntarme o a decirme, yo creo que deberías ahorrar para cambiar tu auto, ¿cierto? Para comprarte otro. Y yo, ah, sí, pero estoy bien con este, sí está bien, me estaciono en cualquier parte, chiquitito, está bien. Y resulta que yo creo que fue como a fines del 2017 que ellos volvieron a decirme, es que tienes que comprar otro auto, tienes que cambiar el auto. Y yo, no, es que, pucha, prefiero que no, esta plata la voy a ocupar para otra cosa. Y al final me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a comprar un auto, estamos ahorrando plata para comprarte un auto, te queremos regalar un auto. Y yo, pero no, ¿cómo? No sé, déjenme vender este, no sé. Y no, te vamos a comprar un auto, te vamos a comprar el auto que tú quieras. Entonces, fue tan loco porque en ese tiempo yo creo que yo estaba luchando con todo esto que les conté antes, con toda esta quizás un poco como esta distorsión, esta visión borrosa de las bendiciones de Dios. Yo creo que por mucho tiempo igual frené ciertas bendiciones, ciertas cosas que Dios o que quizás otras personas querían darme y no me daba cuenta que además estaba frenando la bendición para ellos. Porque, como dicen, hay más dicha en dar que en recibir, ¿cierto? Entonces, yo dilaté mucho este periodo de la compra del auto. Muchos meses me decían, ya, pero ¿cuál te gusta? Tú que estás en Puerto Montt, ¿puedes ir a ver alguno? Finalmente, pasaron los meses, era como mitad del 2018 y viajé a Chiloé y fuimos a Castro con mi papá a ver un auto. Yo, en algún momento, le dije a ellos, conversando, le dije, no, pero yo creo que un auto chinito está bien porque quizás con esa plata puedo comprarme uno más grande y mi mamá me dice, no, un chinito no. No sé qué tendrá en contra de los autos chinitos pero me dijo, no, porque tú ya tienes uno de tal marca, entonces no, de eso o más. ¿Ya? ¿Ok? Yo muy incómoda en todo caso, ahora lo cuento con mucha soltura pero fue incómodo todos esos días y fuimos conmigo papá. Fuimos a ver autos, ya cuál te gusta, miramos, me decía, tengo más o menos esta plata y me acuerdo porque y me emociona porque ya elegimos el auto y él andaba con sus billetes pagamos en billetes ese auto. Ellos se esforzaron por comprarme ese auto. Nunca jamás en la vida me lo sacaron en cara, ¿cierto? Ellos estaban muy contentos de poder bendecirme con un auto mejor y más seguro del que yo tenía y yo no tuve que hacer nada para recibir ese tremendo regalo, esa tremenda bendición. me acuerdo que yo me iba como súper avergonzada manejándose auto porque cuando uno se compra un auto nuevo no te dan la patente al tiro y yo decía, uy, ¿qué va a decir la gente? Uy, esa frase sí que nos ha robado la vida, ¿cierto? ¿Qué van a pensar? Si yo ya tengo el otro auto, esto no era necesario, ¿cierto? Como que no me cabía en la cabeza esa bendición tan grande que Dios a través de mis papás me estaba dando pero después entendí que claro, Dios quería mostrarme oye, soy tu padre celestial, tengo un reino, ahí hay riquezas y también alcanzan para ti y fue como como todo un proceso y yo no necesité, como les decía, hacer nada, ¿cierto? para tener ese auto, yo lo merecía, probablemente no, pero ellos quisieron dármelo y quisieron darme lo mejor que ellos podían darme. Hasta el día de hoy tengo ese auto, lo cuido como hueso santo, literalmente. Y por supuesto ese auto y el anterior también me ha servido no solo para mí sino que para poder transportar a otra gente. Entonces, desde esa experiencia que para mí fue tan grande y tan quizás transformadora puedo asegurarles que se siente muy bien recibir, muy, muy, muy bien y más todavía dar. Quizás con mis palabras no logro transmitirle lo potente que es cuando alguien a uno le da algo y lo da con amor porque la gente da las cosas con amor. Dios nos cambia como la mirada a la percepción. No nos da así porque ah, si esto no lo quiero toma, te lo doy. No, no es así y si alguien lo está haciendo así estoy segura que Dios va a cambiar esa motivación que hay en el corazón. entonces el dar no es movido por un compromiso ni por obligación ni por temor o no debiera ser de esa manera sino que simplemente movido desde el amor y todo esto me ha servido para comprender en mi mente en mi corazón en mi espíritu cuánto Dios me ama cuánto Dios nos ama a cada uno de los que está aquí a cada uno de los que nos está escuchando en la radio a los que nos están viendo por internet ¿cierto? Ese amor de Dios no es para pocos es para todos y es inmenso y hay una frase en un versículo de Jeremías 31.3 que me encanta que es como con amor eterno te he amado con amor eterno te he amado y en las reflexiones de estos días el pastor ha estado hablando de ese amor eterno de cómo ese amor tan grande nos lleva incluso a perdonar lo que creemos imperdonable y ese versículo tiene una partecita que sigue que dice con amor inagotable te acerqué a mí Dios busca maneras increíbles para acercarnos a él entonces si comprendo cierto todo esto este amor inmenso de Dios para mi vida si yo lo acepto mi corazón en mi mente y esto se vuelve una verdad además esto de que fui creada imagen y semejanza de Dios que tengo su naturaleza que su naturaleza es dar es pura generosidad es puro amor cómo no voy a dar con gusto y cómo no voy a dar con amor a otros cómo no voy a dar con gusto con amor a la iglesia cómo cierto yo les contaba que yo diezmo hace mucho tiempo pero si escucharon y estuvieron atentos yo dije que yo diezmaba en obediencia porque había escuchado que era un mandato de Dios cierto entonces yo dije chuta voy a dar nomás estoy aquí mejor hacer a donde fuere haz lo que vieres cierto entonces ya mejor diezmo y ofrendo pero Dios con los años me ha ido cambiando la perspectiva y realmente lo hago como con mucho agradecimiento a Dios que me da la posibilidad de poder hacerlo gracias a Dios nunca me ha faltado nada siempre me ha alcanzado y cuando he creído que no Dios milagrosamente provee desde donde no había por donde Él pone las lucas que faltan pone a la gente adecuada pone la palabra justa cierto entonces los invito a lo que estén dando a darlo con alegría con amor con ese corazón dadivoso que viene de Dios y Dios es el dueño de todo Dios es el dueño de todo y cuando cuando nosotros damos no perdemos a veces creemos que sí que perdemos pero no cuando doy no pierdo nada solo gano y por qué entonces a veces no damos o por qué en realidad a veces no recibimos y aparece este versículo primero tenemos que dar y después vamos a recibir primero damos después recibimos dad y se os dará medida buena apretada arremesida y rebosando darán en vuestro regazo otras versiones dicen medida buena apretada sacudida y repleta apretado después dice sacudido para que haya lugar para más para que haya lugar para más o sea Dios siempre quiere darnos más y a veces resulta que no somos capaces de abrir nuestras manos para dar eso que Dios nos ha dado a nosotros y egoístamente lo guardamos yo pensaba mientras escuchaba a los músicos cierto qué pasaría si ellos guardaran para sí sus talentos su voz cierto esa capacidad que tienen de tocar instrumentos y solo tocaran o cantaran en su casa en la ducha no sé yo canto en la ducha nomás cierto porque no canto tan bonito pero qué pasaría si ellos no compartieran eso que Dios le ha dado si no fueran capaces de abrir sus manos para nosotros de abrir su corazón para nosotros Dios Dios nos da nos da así de esa manera abundante para dar más y Él nos da también porque confía en nosotros confía en que podemos ser buenos administradores y yo creo que Él quiere romper como con nuestra mente de escasez ya no quiere eso para nosotros Dios quiere que nosotros aprendamos a recibir todo lo que Él nos quiere dar y Él quiere darnos de una manera extravagante y solamente porque nos ama no porque tengamos que hacer algo porque alguien tenga un buen trabajo nada de eso solamente porque nos ama porque somos hijos y porque quiere darnos de manera extravagante para que nosotros también podamos dar ¿qué tengo para dar? tengo tantas cosas para dar ¿cierto? acciones palabras tiempo perdón talentos habilidades ¿cierto? a mí me da gusto ver por ejemplo los chiquillos de proyección de multimedia como entre ellos se van ay como se dice se me fue la palabra capacitando el que sabe hacer una cosa va y le enseña al otro y eso es tan bonito o sea esta iglesia esta casa es generosa y la generosidad claramente no se trata solo de dinero esa es una parte y quizás es la parte más fácil de dar es la parte más fácil de entregar porque el dinero quizás mes a mes vuelve llega más pero ¿qué pasa con el tiempo si lo doy? ¿qué pasa con el perdón si lo doy? ¿qué pasa si doy palabras de aliento a otra persona? cada uno de ustedes cada uno de nosotros tiene algo en sus manos para dar ¿qué será lo que Dios ha puesto? ¿qué es lo que yo tengo hoy día para dar? y esta casa es generosa y también es una buena administradora y lo sé nadie me lo va a contar porque por pura gracia de Dios no más estoy en el equipo de finanzas y antes de la pandemia los canastos cierto la gente venía a dejar sus ofrendas aquí a los canastos y después nosotros contábamos ese dinero y son súper ordenados porque tienen cuenta para cada una de las cosas o sea nada es así al azar hay cuentas por ejemplo para la fundación cuentas para la ONG cuentas para la iglesia y así y todo va súper hiper ordenado y ahora me ha dado gusto que me ha tocado estar ahí en la máquina Redbank de repente chiquillos súper jóvenes que están recién partiendo de la universidad que están quizás con sus emprendimientos ellos llegan con su tarjeta y uno les pregunta si es diezmo o ofrenda porque esa es la instrucción que nos ha dado la tiare y me da tanto gusto cuando ellos me dicen es diezmo o sea son cabros súper jóvenes cuánto tendrán 18 20 años algunos menos y son generosos o sea esta realmente es una casa generosa completamente y bueno en este tiempo Dios me ha estado desafiando a dar y a dar rápido a dar como sin pensarlo tanto ahí siento que me saltó una página pero no creo que no y como obedecerlo rápido en amor y me pasó estos días seguramente porque yo estaba preparando esto que yo hace tiempo me compré algo hace como dos semanas y cuando yo me lo compré yo sabía que era para darlo que yo no lo iba a tener mucho tiempo y el lunes Dios me mostró para quien era a propósito de una conversación en el trabajo y yo al tiro yo sentí sí yo se lo tengo que dar a esta persona pero no dije nada me fui a mi casa fui a almorzar volví después en la tarde otra vez a trabajar y estaba súper inquieta porque no le había dicho a esa persona toma esto es para ti entonces cuando salí de la oficina llegué a la casa le mandé un whatsapp y le dije yo te voy a regalar tal cosa y me desconecté del celu porque tenía que preparar lo de hoy y después que yo hice eso yo sentí así como de Dios así como bien Gladys pero para la otra no te demores hazlo más rápido entrega más rápido porque él me estaba hablando así como esto quiero que las cosas estén en tus manos no en tu corazón cuando las cosas están en nuestro corazón nos cuesta muchísimo poder dar poder soltar y nos ponemos egoístas ¿cierto? y queremos acaparar todo eso que Dios nos quiere dar todas esas bendiciones las queremos ahí para nosotros nomás pero como ya les expliqué antes largamente nos estancamos frenamos esa bendición y entonces ahora agarra sentido el título de este mensaje ah perdón no todavía no bueno sí ya les hice un spoiler el título de este mensaje es manos abiertas lentes de Dios por si no lo recuerdan vamos a hacer un acto un gesto simbólico yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer aquí literal espérame un poquito yo traje unos lentes y todos vamos a hacer como que nos vamos a poner los lentes de Dios vamos a hacer el gesto ayúdenme aquí casa familia por favor no me dejen en vergüenza yo me los voy a poner así literal los que están en la casa mirándonos por favor también hagan lo mismo ya a la cuenta de tres a la una a las dos y a las tres estamos con los lentes de Dios ¿cierto? se ve diferente ¿verdad? yo veo diferente con mis lentes de Dios vamos a cerrar un ratito los ojos y ahora que estamos con los lentes de Dios vamos a empezar a visualizar ¿cierto? cómo es Él su generosidad cómo somos nosotros qué cosas Él piensa de nosotros porque Dios tiene puras palabras abundantes lindas y dulces para nuestra persona cómo nosotros estamos viendo a los demás cómo nosotros estamos viendo el dar yo creo que simbólicamente en este momento Dios empieza como a transformar nuestra perspectiva nuestra visión nuestra mirada lo que nosotros estamos creyendo respecto del recibir y respecto del dar ya pueden abrir sus ojos ahora con estos lentes de Dios que todos tenemos puestos ¿cierto? vamos a abrir nuestras manos abramos nuestras manos también en la casa solo no las abren los que nos están escuchando en la radio y van manejando pero el resto todos abramos nuestras manos ¿qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿qué es lo que Dios puso? quizás ha puesto dones espirituales quizás ha puesto recursos materiales en nuestras manos quizás ha puesto esas palabras de afirmación ¿cierto? quizás ha puesto un corazón generoso quizás ha puesto en tu corazón mucho perdón porque seguramente has recibido mucho perdón ¿qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿qué es lo que tú tienes? ¿qué es lo que tienes? ¿y por qué adquiere sentido ahora el título de esta prédica? manos abiertas lentes de Dios porque cuando nos ponemos los lentes de Dios podemos mirar desde su perspectiva podemos entender lo hermoso que es poder recibir podemos entender cuánto Él nos ha dado cuánto Él nos ha bendecido y que por amor nosotros podemos dar de eso que Él nos da si nosotros cerramos las manos no podemos recibir más pero si las tenemos abiertas sí entonces aquí la idea es abrir mis manos ¿cierto? mirar lo que ya tengo porque Dios ya me dio y de lo que yo tengo doy voy pasando ¿cierto? no lo puedo hacer aquí con el micrófono a ver si esto me resulta tengo las manos así ¿cierto? abiertas ya tienen algo entonces ¿qué hago? doy están vacías quizás o tienen menos pero están listas para recibir más entonces voy de un lado para otro es como doy recibo doy recibo doy recibo ¿cierto? lo voy a hacer con un corazón correcto porque me puse los lentes de Dios ¿sí? doy y recibo doy y recibo entonces ¿por qué a veces no recibo? porque no doy porque no he dado porque no he podido compartir de eso que yo ya tengo y este versículo lo encontré muy bonito dice hay quien todo el día codicia pero el justo da y no detiene su mano manos abiertas entonces lentes de Dios manos abiertas lentes de Dios que Dios los bendiga mucho familia que Dios los bendiga mucho iglesia y y espero que que el Señor nos lleve a a abrir más seguido nuestras manos a ponernos día a día sus lentes mirar lo que ya tenemos y de eso poder compartir ese sería mi mensaje del día de hoy en realidad el mensaje de Dios para todos nosotros Dios 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 Gracias.